La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, sigue en pie con su estrategia Comercio en Orden, Ciudadanía Segura, con el fin de promover el cumplimiento de las normas y la sana convivencia. Mediante visitas a los establecimientos de comercio de la ciudad, la Administración divulga las buenas prácticas entre los comerciantes y hace acompañamiento para el cumplimiento de la norma. Si usted tiene un establecimiento de comercio en Bogotá, le contamos que debe cumplir con el Código Nacional de Policía y Convivencia. Así que aliste papel y lápiz y tenga en cuenta que todos deben cumplir con los siguientes requisitos base. Normas referentes al uso del suelo. Matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio. Comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de estación o subestación de policía. Condiciones óptimas de seguridad, de sanidad y ambiente. Cumplir con el objeto registrado en la matrícula mercantil. Estar al día con el pago sobre derechos de autor por reproducción de obras musicales en su establecimiento. Por último, si su negocio involucra actividades económicas específicas como expendio de licor, debe consultar los decretos específicos para estos establecimientos.